Mamá no murió como tú crees. Yo no quería. Sabía que yo era la única que podía. Sabía... que yo no le iba a dejar quedarse tanto dolor. Por favor, Jimena. No digas pendejadas. Yo la desconecté. Bueno, además te conviene. No solamente por ti, sino por tu mamá que necesita operarse y hay que ayudar a que se cumpla el último deseo de la abuela. Entonces, qué bueno que ya todo está aclarado y... que todo quede en el olvido. Y que... Perdón, perdón. Te juro que esto no va a volver a pasar. Por supuesto que esto no va a volver a pasar. Jorge tiene dos hijos y los tienes en los cuartos de servicio. Les di un techo. Ni tú ni ellos se van de esta casa. No te cansas de destrozarnos la vida. Teresa fue el gran amor de mi hermano. ¿No te das cuenta? Pudimos haber sido una familia feliz, pero, ah, no, tú y tus malditos prejuicios. No, ¿verdad? Nunca permitiste que la felicidad de entrar a esta casa, pero ni por las rendijas de las puertas. ¡Libéralo ya! Tú vives porque no le hiciste daño. Pero yo me hice pequeña. Y me di cuenta que... Que yo no había vuelto a vivir por mí. Que yo estaba alimentando su viveza. Claro, pero él es tan inteligente, tan listo, tan creativo, que estaba bien, estaba bien. Oye, ¿estoy bien? Muy bien. Ay, ¿qué pregunta es esa, Vanille? Ay, perdón, se me ocurrió. Pecho. ¿Por qué a lo mejor la dejamos así? No, 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 está bien, está bien. Solo que es como... raro. Cadera. Y tiro. Ok.